Un día u otro ella vendrá Mira cómo está bailando Ella vendrá, se acercará Al lado de mi corazón I believe, I believe Que ese amor nunca terminará I believe, I believe Por siempre será Con su cuerpo y con su corazón Nunca más olvidaré su olor Con su cuerpo y con su alma Amor será Y la luna se acercará Las estrellas se iluminarán Con su cuerpo y con su alma Cerca de mí Mi amor Mira cómo estoy bailando Mi amor Dime qué me estás mirando Como el tiempo que se va No volverá Como el tiempo mi alma Este amor será por siempre, siempre Tocando esta música Dime qué me estás escuchando Y como siempre bailarás Mientras estoy soñando I believe, I believe I believe Que ese amor nunca terminará I believe, I believe Por siempre será Con su cuerpo y con su corazón No me quedará todo el dolor Con su cuerpo muy cerca de mí Amor será Amor será Y la luna se acercará Y la luna se acercará Y las estrellas se iluminarán Con su cuerpo y con su alma Cerca de mí Mi amor Mira cómo estoy bailando Mi amor Dime qué me estás mirando Como el tiempo que se va Y no volverá Como el tiempo mi alma Este amor será por siempre, siempre Y no volverá Gracias por ver el video